El tema de la semana es el informe del jefe de gobierno del sitio federal por este anuncio espectacular que hace donde realmente rescata la dignidad de los trabajadores. El gobierno del sitio federal sí efectivamente no había estado cumpliendo con el orden legal, pero ahora nos alineamos. Y vamos a restablecer que se le den a todos los trabajadores del gobierno del sitio federal, por lo pronto, los mínimos de ley. Eso permea. Pero lo que nos preguntamos, ¿y la asamblea legislativa del sitio federal, aquella que es el anfitrión y que recibe al ejecutivo para que les informe a los representantes del pueblo, que son los diputados? Entonces, hoy nos dirigimos a Ariadna Montiel Reyes, ella es presidenta de la mesa directiva de la asamblea legislativa del sitio federal, para que nos cuente un poquito de ello. Presidenta, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a ti, Yairón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ariadna, estuvo Miguel Ángel Mancera, el doctor, el representante del ejecutivo del gobierno del distrito federal, allá en la casa de la asamblea de los diputados del distrito federal. ¿Cómo fueron los acuerdos para que se diera y cuál fue el formato que establecieron en esta casa de los representantes del pueblo para recibir al jefe del ejecutivo del DF? Bueno, mira, el acuerdo que se alcanzó en la comisión de gobierno fue mantener el formato que se tuvo desde el año pasado, para que el jefe de gobierno presentara su informe. Los grupos parlamentarios posicionan durante diez minutos los cuestionamientos o las opiniones que se tenga sobre el ejercicio de gobierno de este año, y posteriormente el jefe de gobierno rinde su informe y la presidenta, en este caso tu servidora, contesta con un mensaje final a nombre de toda la asamblea legislativa, en su carácter institucional. Así fue como el día de ayer llevamos a cabo el informe del jefe de gobierno. Bueno, Ariadna, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Una pregunta, diputada, ¿no consideras que es un poco deseable que el jefe de gobierno escuche de viva voz los posicionamientos de los partidos de oposición? ¿No te parece que esto sería alentar la democracia que en esta ciudad tanto se pregona? Juan Carlos, ¿qué tal? Buena tarde, gusto en escucharte. Pues mira, si ha sido planteamiento de parte de la oposición, por ejemplo, el diputado Gaviño, representante del PANAL, presentó en la tribuna su discurso en esta tónica, que sería más democrático escuchar los planteamientos de los grupos parlamentarios delante del jefe de gobierno. Considero que podría hacerse el planteamiento que se acordó en la comisión de gobierno, estando de acuerdo el PRI y el PAN, por ejemplo, que se hicieran las preguntas por escrito para que el jefe de gobierno tuviera bien contestar las inquietudes de los grupos parlamentarios, en la lógica de tener más tiempo y conocer puntualmente las observaciones, los grupos parlamentarios con mayor profundidad en las respuestas. En el caso del PRI, pues ellos han planteado que si Peña no Nieto no va al Congreso siquiera a entregar su informe, que no estarían en otra lógica y el PAN presentó la misma opinión, en el sentido de que Calderón fue quien ya no entregó en ninguno de sus años el informe directamente en el Congreso. Esto no implica que la ciudad no pueda avanzar en los temas de democracia y sobre todo la interrelación del jefe de gobierno con los grupos parlamentarios, que dicho sea de paso, no es única y exclusivamente el día del informe, sino a través de todo el ejercicio del año, se han realizado muchas reuniones con el jefe de gobierno y los grupos parlamentarios para diversos temas. Así que creo que podría avanzarse, mejorarse, si lo creo. Este es el acuerdo que se encontró de los grupos parlamentarios con las posiciones vertidas. Presidenta Ariadna Montiel Reyes, tú tomas posesión precisamente el día 17. ¿Es como asumes ya como presidenta de la mesa directiva? Así es, fuimos electos un día anterior para instalar la mesa directiva, somos convocados los diputados para hacer ese único acto un día antes y ya iniciar con la apertura del periodo de sesiones el día 17, como todos los años, con el informe del jefe de gobierno. Ahora bien, la fiesta democrática que se establece ahí en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, donde el jefe del Ejecutivo del DF va y rinde su informe por escrito y un discurso político como se manejaba antes a nivel federal, pero en la actualidad vemos, por ejemplo, los ciudadanos, percibimos muchas veces que no hay ese diálogo. El jefe de gobierno llega después de que se hacen los posicionamientos de los partidos políticos y ni siquiera hay oportunidad de que escuche cuál es el malestar en un momento determinado que aqueja a aquellos que son oposición o que representan a las minorías. ¿Qué pretenden ustedes hacer o qué vas a hacer tú al respecto de estos temas en el futuro para que en el próximo rendimiento de cuentas haya posibilidad de que se escuchen todas las voces? Bueno, mira, reiterar, creo que el jefe de gobierno tiene y ha tenido permanentemente una actitud republicana al escuchar a todos los grupos parlamentarios en reuniones que hemos tenido la comisión de gobierno con él y donde he escuchado los planteamientos de los grupos parlamentarios. Efectivamente, en el informe, él rinde cuentas ante la soberanía que representa al pueblo, ante los diputados. Y si hay un mensaje, que en este caso fue el de una servidora, que el jefe de gobierno escucha, que es a nombre de toda la asamblea, es un poder que escucha al otro poder, que tiene las mismas facultades o complementarias uno al otro, como lo es también el poder judicial. Y me parece que el mensaje que el jefe de gobierno escuchó el día de ayer a nombre de todos los diputados es el mensaje más importante, porque es a nombre de la soberanía en su conjunto. Estoy de acuerdo, como decía Juan Carlos, si sería conveniente o sería mejor en materia de democracia que el jefe de gobierno escuchara los posicionamientos de los grupos parlamentarios. A mí me parece que sí. Creo que siempre, todos los años, Juan Carlos lo sabe que ya ha sido diputado, pues se evalúan las condiciones políticos-sociales de la ciudad. Y conforme a ello, también el formato del informe ha ido variando, dependiendo mucho de esta circunstancia y también la propia decisión y cuatruvancia del jefe de gobierno en turno. Así que creo que, como todo, todo se puede mejorar. Creo que sí podemos avanzar en ello. Pero también, insisto, no es el único día en que el jefe de gobierno habla o tiene comunicación con los grupos parlamentarios. Me parece que reducirlo a un solo día y a solo 10 minutos por grupo parlamentario en el año también es minimizar el trabajo que durante el ejercicio se puede hacer entre ambos poderes. Claro, y lo prudente ahí sería que pudiéramos estar revisando con mayor periodicidad, ¿no? Diputada, una pregunta. En este caso está el procedimiento de la glosa del informe, en donde va a venir a comparecer cada uno de los secretarios. En este caso ya tuvimos un primer acuerdo para citar a comparecer al secretario de gobierno, al procurador, al secretario de seguridad pública, al contralor, y también a la secretaria de desarrollo social. Y todavía está en discusión la asistencia al pleno por parte del secretario de medio ambiente. Y los demás secretarios acudirán a comisiones. Diputada, llama mucho la atención que tú hayas sido la elegida para presidir la mesa directiva en este periodo, porque sabíamos de los jaloneos internos al interior de tu bancada, de que había otras opiniones al respecto. ¿Qué tan difícil fue lograr los consensos al interior de la bancada del PRD para que tú finalmente fueras la persona que presidiera los trabajos en los cuales el jefe de gobierno presentó su informe? Pues mira, creo que no hubo mayor complicación. Evalúo que más es la preocupación de algún diputado o delegado en torno a mi participación en la tribuna, porque este acuerdo de que nosotros presidiéramos la mesa directiva de este septiembre de este año, lo tuvimos desde el año anterior. de tal manera que solamente era el cumplimiento de un acuerdo que tuvimos de planeación en el grupo parlamentario hacia adelante. Creo que algunos compañeros del PRD tenían la preocupación, porque veníamos de un proceso electoral interno del PRD. Nosotros tratamos de mantener eso en la justa dimensión que tiene y no involucrar a la Asamblea Legislativa en un tema que es políticamente interno del PRD. Y no, afortunadamente no, yo le agradezco al diputado presidente de la Comisión de Gobierno, al diputado Manuel Granados, que tuvo a bien presentar la propuesta en mi caso y que además esto no solamente se discute en todo el PRD, yo también agradezco a los coordinadores de los grupos parlamentarios que vieron con mucho agrado que nosotros lleváramos la participación. Y afortunadamente este es el primer año de los tres que hay que recibir el informe del jefe de gobierno que no hemos tenido cuestionamientos de la posición y quien conteste el informe. Bueno, Adriana Montiel Reyes, realmente te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y estaremos al pendiente de la gestión, ¿no? Sin lugar a duda va a haber mucho que hacer. Resta invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos tratar más a fondo los temas que tienen ustedes en la Asamblea Legislativa. Pues muchas gracias, yo también quiero tus órdenes. El día que ustedes me digan estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Pues es la presidenta de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Nos escuchamos el día del mañana y seguiremos analizando estos temas. Gracias.